Córdoba Un, dos, un, dos, tres, va Giros, existe un cielo y un estado de coma Cambia el entorno de persona a persona Giros, da media vuelta y ver qué pasa allá afuera No todo el mundo tiene primavera Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginando de otro lugar Estoy juntando información, estoy queriendo ser otro Mi necesidad se va modificando con las demás Así mi luna llega a vos Así yo llego a tu luna Giros, todo da vueltas como una gran pelota Todo da vueltas casi ni se nos da Giros, fotografía de distintos lugares Fotográficamente tan distante Suena un bando león Parece gozo de leche pero soy yo Que sigo caminando igual Silbando un tango sedado Giros, todo da vueltas como una gran pelota ¿Dónde habrá una ciudad en la que alguien sirve un tango? ¡Claro! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un tema de Fabián Gallardo. Un, dos, tres. Busco un árbol, que te haga llorar, pero llenando la casa de cables, no lo voy a lograr. Trato de encontrarte entre todas estas máquinas, pero aquí no estás. Yo sé dónde estás, solo te repito una canción, solo una canción, solo te canto por amor, solo por amor. Quiero emocionarte, aunque estés aquí o en cualquier lugar. Pero llenando la casa de cables, no lo voy a lograr. Pero solo te pido una canción, solo una canción, solo te canto por amor, solo por amor. Quiero que sepas que siempre estarás, aunque nunca, nunca, nunca te lo pueda explicar. Pero solo te pido una canción, solo una canción. Solo te canto por amor, solo por amor. Quiero que sepas que siempre estarás, aunque nunca, nunca, nunca te lo pueda explicar. Te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pedro Aznar Bueno, presentalo vos Pedro Hola, buenas noches Vamos a hacer un tema de un compositor brasileiro Que se llama Caetano Veloso Se llama Corazón Vagabundo Meu coração não se cansa De ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz De mulher Que passou por meus olhos Sem dizer adeus E fez dos olhos meus Um chorar mais sem fim Meu coração Vagabundo Que guardar mundo Em mim Meu coração Não se cansa De ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz De mulher Que passou por meus sonhos Que passou por meus sonhos Sem dizer adeus E fez dos olhos meus Um chorar mais sem fim Meu coração Vagabundo Quero guardar mundo Em mim Meu coração Vagabundo Quero guardar mundo Em mim Vagabundo 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 No, no, no 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 Quiero música Y trajes de cualquier color Cuando yo me vaya de aquí Quiero un sol Un dígito que marquete una revolución Cuando yo me vaya de aquí Quiero una fiesta en mi casa Hasta que no quede nada Entre muñeca Entre muñecas y ratas yo Hasta que no quede una fiesta en mi casa Hasta que no quede la rabia yo ¡Vamos a mover esos cachetes! Paul Durst, Daniel Wirts, Pablo Rodríguez Fabián Gallardo, Titi González y Fabián Cantillo Muchas gracias, chao